La oposición venezolana calificó de golpe judicial la actuación de la sala electoral que suspendió sus vacaciones para recibir los recursos del chavismo. Señaló que el oficialismo busca con trampas obtener el apoyo que no consiguió en las urnas. NTN24 está con los protagonistas de la noticia. Saludamos en Caracas a nuestro corresponsal Oliver Fernández, que se encuentra con Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la opositora Mesa de la Unidad Democrática. Oliver, buenas noches. Sí, buenas noches. Gracias por este contacto. Luego que la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia admitiera un recurso para impugnar ocho diputados de oposición, tenemos reacciones de inmediato con Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, para que nos diga cuáles son las próximas acciones legales que va a tomar la fracción parlamentaria de la unidad. Bueno, en primer lugar, esto que está ocurriendo hoy lo que hace es ratificar la justeza, la verdad de lo que denunciamos el pasado 22. Como todo el mundo recordará, el pasado 22 de diciembre, hace apenas una semana, denunciamos un golpe judicial. Contra la voluntad del pueblo expresada en la zona el pasado 6 de diciembre. Eso generó una oleada de indignación en la opinión pública nacional y una oleada de solidaridad en la opinión pública internacional. La respuesta del gobierno en ese momento fue insólita. A las 9 de la noche, la sala electoral del TCJ emitió un comunicado diciendo, no pudimos recibir nada porque nosotros no estamos acá, nosotros no existimos, estamos de vacaciones. Palabras más, palabras menos, así de cínica, así de ridícula, fue la respuesta que en ese entonces dio el Tribunal Supremo de Justicia a través de su sala electoral. Hoy resulta que insólitamente abren despacho el 28, 29 y 30 de diciembre exclusivamente para el PSUV para recibir los recursos contra la voluntad del soberano. Nosotros vamos a decir con mucha claridad, este no es un tema jurídico, ellos no tienen de dónde agarrarse para intentar estas acciones. Este es un tema social y un tema político. El país decidió cambio y ese cambio se va a realizar independientemente de las argucias, de las trampas legales, de las trampas leguleyas que el gobierno intente. Ahora, ustedes también han dicho que el próximo domingo van a anunciar quién será el próximo presidente de la Asamblea Nacional y que igual se van a instalar independientemente del resultado o del escrito que emita el Tribunal Supremo de Justicia. Mira, nosotros tenemos 112 diputados, cada uno cuenta con sus credenciales y esas credenciales le fueron expedidas por el Consejo Nacional Electoral porque pudieron demostrar actas en mano, haber obtenido los votos necesarios para ser proclamados como diputados. Ese dictamen del pueblo da una amplia mayoría, una mayoría calificada a la unidad democrática. Eso es lo que está intentando torpedear el gobierno. El gobierno está intentando encontrar en los pasillos de los tribunales el apoyo que no consiguieron en las urnas de los electores. Por eso estamos denunciando ante el país y ante el mundo que esta es una agresión contra la paz. ¿Por qué decimos contra la paz? Porque la paz en Venezuela está estrechamente vinculada al respeto a la voluntad del pueblo. La voluntad del pueblo se expresó el 6 de diciembre. Fue cambio y le dio a la unidad democrática dos terceras partes de la Asamblea Nacional. Eso es lo que está ocurriendo. Bien, muchísimas gracias Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la mesa de la unidad democrática, reaccionando ante este recurso que admitió la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Ellos han dicho que de igual manera se van a instalar el próximo 5 de enero en la Asamblea Nacional y que también el gobierno venezolano está buscando en los pasillos del Tribunal Supremo de Justicia lo que no encontró con el pueblo venezolano. Es la información que manejamos desde Caracas y con ella los invitamos a que continúen con más allá en nuestro Centro Internacional de Noticias.